Para una cuestión de privilegio tiene la palabra la diputada Roxana Reyes. Gracias, señor Presidente. Mi cuestión de privilegio es contra los dichos desafortunados, los dichos desafortunados impropios del diputado nacional Juan Vázquez por la provincia de Santa Cruz. Luego de que se llevara adelante la sesión del 4 de abril y que la suscripta manifestara su postura frente al tratamiento de una serie de proyectos en bloque, el diputado Vázquez se encargó de ir a los medios de comunicación de mi provincia a atargiversar la realidad y decir que había votado en contra de bajarle la tarifa de gas a los habitantes de mi provincia. Pero no solamente les mintió descaradamente a los habitantes de mi provincia, sino que luego de que yo me manifestara en una radio de la localidad de Caleta, Olivia, la radio San Jorge, el diputado Vázquez salió al aire diciendo que esto en política se paga con una cachetada bien puesta. Y trató de darle otro color después de haber hecho una manifestación tan retrógrada diciendo que era en el momento de votar. El diputado Vázquez es un irresponsable, indudablemente, que no tiene absolutamente idea de lo que representa el lugar que está ubicando, que es un formador de opinión y que utilizó términos absolutamente retrógrados no solamente hacia una colega en la actividad política, sino que lo hizo también hacia una mujer. Las manifestaciones de Vázquez merecieron el repudio de la Unión Cívica Radical de la provincia de Santa Cruz, también el repudio del Consejo Deliberante de Río Gallegos y la presentación de sendos repudios en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y debo decir que la Argentina tiene una historia de violencia que todavía no termina de cerrar heridas. Deberíamos nosotros, los representantes del pueblo, bajar los decibeles y entender que las diferencias ideológicas o las diferencias de posturas o de ideas deben resolverse a través del diálogo, a través del debate, a través del trabajo, pero nunca incitando a la violencia. Yo le quiero informar a mis pares que en la provincia de Santa Cruz la violencia institucional es moneda corriente y por eso el diputado Vázquez se atreve a hacer una manifestación de esas características. En la provincia de Santa Cruz se hizo una encerrona a los caceroleros y nunca que eran docentes de Santa Cruz y nunca se supo quiénes eran los responsables. En la provincia de Santa Cruz se quemó la oficina del vocal que investiga las malversaciones en el Ministerio de Salud. En la provincia de Santa Cruz se golpeó a un grupo de jubilados y ahora el responsable de esos golpes es premiado con un cargo en servicios públicos Ariel Ibovich. En la provincia de Santa Cruz se ingresa a mi domicilio y se rompen las fotos de mis hijos y se encargan de garantizar la impunidad y nunca se supo por qué habían entrado, quién habían entrado, ni se tomó ninguna medida al respecto. En la provincia de Santa Cruz se amenaza de muerte a una diputada nacional, tienen identificado al responsable y no ha sido siquiera citado a constituir domicilio. Entonces, claro, quienes son los dirigentes y los formadores de opinión se atreven a decir que le peguen una cachetada bien puesta. No hablemos del tema de género, totalmente alejado de una cuestión de época, de lo que son los movimientos feministas, no le ofrece el diputado Vázquez una piña bien puesta a ningún representante político, le está ofreciendo una cachetada bien puesta a una colega mujer que se atreve a levantar la voz contra todos los atropellos que suceden en mi provincia. Por eso, señor Presidente, no vamos a soportar, las mujeres no vamos a soportar, las mujeres no vamos a soportar en la política ni en ningún lugar que nos toque actuar, que ningún representante, ya sea del partido opositor o de quien sea, se dirija a los otros a través de violencia física, simbólica, verbal, económica, ni de ningún tipo. Lo invito al diputado Vázquez, que tiene la vara tan alta cuando se habla de otras manifestaciones en este recinto, igual que a todos los integrantes del Frente para la Victoria que tienen la vara tan alta cuando se refieren a las manifestaciones de otros políticos, que acompañen este repudio a quien no sabe dirigirse, no solamente a una colega, sino que está instando claramente a la violencia en mi provincia, a la violencia política y a la violencia de género. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada.